No hayas son joder ya sé que tengo la veneta por qué bailo tú a por mí el Ale apuntándome el de arriba era yo versus Maxi Pues Ale me estaba apuntando es que yo a esa altura macho ostia que ha bajado bueno es que esto es para algo sin todos contra todos yo yo estoy machurío anda que yo uy que está aquí ay que está y yo ahí con el fuchil de casa yo estoy sí sí hay un fuchil de casa tras tras el X yo lo tengo y no se dolen a Carlos lo he matado y el Ale ahí se esconde pero quién me da tío mi pueblo he metido un en mi papo que no me encanta este me ha quedado callado a mí no ¿otro? porque a mí se me metió un en mi papo y me ha doliado ¿qué lado? y con el murciélago no suena nada me quería meter por la de mesa y me ha sido te robó la kill al final que rata tío con una pirámide y ¿sabes qué? que no te buscan que no llego ni yo tampoco yo llevo su fuchil de tampoco yo se llevo acá yo llevo opción infantería al invario como te de tío no ya no pua yo con el sniper antes era buenísimo dale el switch ¿por qué? ¿por qué Ale va por mí tío? Maxi mirale mirale no, yo me estoy curando a pico eh hombre con esa arma y a pico como que no me pongo ya su fusión es andar contra pico y me ve ya le he muerto 3 2 1 1 y así me la roba y a mí qué? porque me di los dos yo no 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 me di los dos vayan al paso chaval no dije ni el joder es que te estaba viendo a través de la madera uuuh que deleteada que deleteada ya leo por favor que es deleteada el echar la culpa al primo con las caras y mi hermano Ale y mi hermano ¿qué? mi hermano en mi casa ¿verdad? si es que yo estoy en casa de mi abuela me he quedado a dormir en casa de mi abuela ay 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 tío es que yo sé un truco con la madera es que madera yo prefiero madera antes que me salte si es mentira justo iba a decir que no me tiré lo muro mucho ¿por qué no? me estoy matando perdón joder pero por qué que bailo para por mí tacho podéis parar 220 que no se aquí te fue ¿qué es? ufff ¿por qué has construido? si no te daba no hay cama de las chicas tío que saben eso que a mí me encanta no hay ademas joder ello loh es que puede poner en el torredor de los niños p has de llamar alas tío venga claro pate tu fifa de dos tiros ¡pare! iii si lo voy a matar a la de mecha no hay yo esta escopeta no me gusta yo cambio de escopeta yo me cojo las que no me ha suficientes como joven esta escopeta si que me gusta y con esta doy mucho más bala con cual con la corredera azul como ese no no de los árboles yo tengo un poco chico para eso no lo veo me está cagado y me roba la tía de jules yo ya no había robado kill una para mí ni me aparece que está quien me viene por detrás yo no sé ni cómo está matado yo no lo sabe no sé qué he quitadoanta ng años siendo 160 4 3 para los 7 no oye que ellos no 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 pero es que tío no falle ni una bala no 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 bien ah si yo no estoy serio ay yo tampoco ay el otro no soy yo ni una bala eh mamá yo quiero un yogur cómprate yo quiero ya voy a matar yo venga que me ha dado dos balas seguidas que tiene este que tiene diez balas que el semi rojo no que me mata con la doble cañon que me mata que lleva dos escopetas lleva la doble cañon y la de combate le echo un caño con la gana y por toma pierna y paso 120 metros que no como no pues damelo que pesado video de verdad vende 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 vaya en el paso que te metí vale yo llevo 11 químicles he dicho olá mi cabeza toma es así y no hay pasto y yo que aquí no se mata, joder, Julen no se ni como te hago no se como que no te hago a ver yo voy a por Julen es que no nos escucha porque no están nuestro grupo ya lo se es que no soy nube no me han comprado la play ayer lo tengo hace años no me han comprado la play ayer es que no Ale se cree esa pregunta esta Julen aquí ay yo esa escopeta tío ay que la había liado eh le voy a pegar a un niño y pasa yo este me ha hecho daño verdad mira lo míralo Julen, Julen, ven, Julen, ven Julen, te vas 100 me he quitado está más en blanco es que si yo le he quitado 4 heridas que deleteada que deleteada que dice que la quitó papá noche donde está el cargador Ale, la flipa que deleteada no os digo porque si porque voy todo el rato a mi vayan hay paso Ale, voy a por ti esa aquí no la llevo es a mi me gusta más el otro enigma esto no es un enigma esto no es un enigma ya pero que me gusta más el enigma que esto es que esto no hay por mucho Ale tengo las manos muy sencillas voy más rápido que que nota me pone jugando que nota me pone jugando ya ahora tú le vamos es más sí Carlos como ya no me maté y yo tampoco a vosotras quiero matarme a ti ese tío tiene a embo uuuh es que vea todo el día con el animal le quiero chompú de pechad le reviento y yo y yo es que me atraviesan las manos que venga para tu casa mira mira que prefieres que le voy a reventar que aparece por mi o se le revienta se le revienta y te ha matado el más verde uuuh ha flipado ahí eh venga uuuh un sniper desde 3 metros desde 3 metros yo antes he matado a a Ale 120 hola soy yo . no 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 . . . . . yo por ejemplo tiene gracia carlos de asustarte que voy a por ti carlos porque el último día nombre no ha venido al cole no te vas a ser esa no yo me llevé palomita compartía todo y en general pero me pello ver si me tiene 2 hay que tomar hay algo asomate un momento que no voy a subir la sensibilidad de que el julio y el julio que me estaba apuntando es que lo sabía y 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 No, 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 no. Vale, yo, yo te quiero matar a ti, bro. ¡Ay, noite! ¡Ay, noite! ¡Ay, noite! ¡Uh! ¿A quién le he dado? ¡Ale! ¡Y salta la bala! ¡Tío, es que no mata a mi primo, por favor, y yo! ¡Pero si la me... ¡Eso es posible, tío! ¡Ale! ¿Tiene una suerte? ¿Qué? ¡La mirilla! O sea, la mirilla te apunta y solo te doy dos balas. Que sí es más malo que la pecha. Ya veis, encima sí una punta. Y mira, le voy a pillar por la espalda. ¡Ah, somate! ¡No te muevas, tío! ¡Cuál, yo le he metido de 72! Yo 137 de la cabeza. ¡Vale! 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 y yo cadena me peinan, no veo. ¿Quién te ha metido ese tirito, Carlos? Qué rata. Lo que tú me has hecho antes. ¿Qué? Ahora sí. No te cures más, no te cures más. Vale tirar, ¿eh? Qué rata. ¡Fu! Tío, ¿se puede expulsar de la martirada a este? ¡No! ¡No! Yo no le a Ale, si te mato, ¿qué quieres? Que a mí me han matado en partes normales de suerte y no me he cabreado. Que una vez había un nubi, yo me estaba dejando y al final me mató. Y eso fue hace un mes. Dos. Vaya, ¿qué metió? Nena, está sentado a la cabeza. Ale no me da más, sino me da más. Ay, que me ha matado, ¿no sabe? Es que mata sin apuntar. Parecen los como los de tablet. Parecen los de tablet, tío. La mayoría sin apuntar. Para, 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 para. Me estaba comiendo un reú, ¿no? Me la estoy comiendo todavía. Me acabo de matar. ¡Hostia! Yo, pero si me está matando sin recargar. Si me está matando sin recargar. Ya te me acabo de, me acabo de morir. Vale. Yo más allá deleteada. Me metí dos de 72. Te voy a romper el pie. ¡Ah, ahora va a descoperar! ¡Ahí va, grupo! ¡Anda! ¡Ahí! ¡No, tú sílva! ¡Tío! ¡Tío, tú sílva! Ni oro. ¡Ah, que no le he dado! ¡Y tú ya lo estamos celebrando! ¡No! ¡No, tú sílva! ¡No, tú sílva! Una que es más e... Voy a por el Julio. ¡Jule! ¡Shaw! ¡No! ¡No, tú sílva! ¡No, tú sílva! ¡No, tú sílva! ¡No, tú sílva! qué bonito le bailo el robot Ale, que malo eres, estaba quieto y ya fallo dos Ahora vengo, nadie me mande